¿Qué es eso? ¿Cómo? Mi amor Hola mi amor, llegué Mi amor, ¿qué haces aquí? No te esperaba ¿Dónde estás mami? Estoy por acá organizando los cojines Déjame, yo te llego No, 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 quédate ahí Es que remodelé toda la sala Y hay cosas que no están donde estaban antes Y te puedes caer, ¿sí? Quiero sentirte, tocarte Yo te siente, quiero sentir Apúrate mi amor, ven Mami Oh mi amor Ven, abrázame Ven Ya voy amor ¿Cómo estás amor? Qué sorpresa tan grata Sí, quería venir de sorpresa Mami, ten mi amor Estoy acá, estoy acá Oh, ¿qué te parece? Me parecen fabulosas las rosas No sabe lo que me gusta Sí, por eso le dije a la señora cuando llegué Le dije, hágame por favor, búsqueme las mejores rosas y las más lindas Porque son para la mujer que más amo Y es la mujer que me tiene contento porque... Sí, mi amor, a mí me tienes también muy contenta Wow, me siento tan feliz de saber que tengo la mujer que más me ama Amor, vine Vamos a sentarnos, ¿sí? Cuidado Sí, organizaste muy bien la habitación, todo, todo Así es amor Ok, mi amor Ok Sí Siéntate Ok Eso Ahí está bien Y cuéntame mi amor, ¿por qué no me dijiste que venía? Era una sorpresa mi amor ¿Ah, sí? Sí, mi amor, pero bueno, quiero que me cuentes cómo vas con mi hermano, cómo te trata Ay, tu hermano, tu hermano es un amor Sí Me trata súper bien y me alimenta muy bien Ah, eso sí me alegra mucho porque acuérdate que por eso fue que despedí a la señora que trabaja con nosotros tantos años Y porque él dijo, me comprometo a trabajar en la casa y hacer todos los que... Sí, sí, es inútil, es inútil Ok Mi amor, ¿y quién puede ser? No sé, amor ¿Te estás esperando alguien? No, yo no, pero déjame mirar quién es Ok Qué raro Mi amor, ¿quién era? Ah, mi amor, es tu hermano, mira qué casualidad Oh Llegaron prácticamente juntos Ah, pero mi hermano se encuentra aquí Claro, pasa Pero ven acá, hermano Qué gusto, vete aquí, amor Ah, igual, qué alegría sentir Bueno, hermano Cuéntame, ¿cómo te trata mi esposa? Bien, es una mujer encantadora No puede tener ninguna queja de mí porque lo ha atendido súper bien Oh, qué bien Nos llevamos bien, así es Me alegra mucho Bueno, chicos, también les tengo una grata sorpresa ¿Ah, sí? ¿Cuál será? Nos vamos para la villa tres semanas, casi cuatro Así que necesito que organizen todo, todo, toda la ropa que tú tengas, mi amor, del clóset Sácala Todo Sin excepción ¿Para qué villa, amor? Para la villa que está fuera de la ciudad porque tú sabes que la otra ya hemos ido varias veces Entonces, la heredera que está aquí en la ciudad, cerca de la ciudad Tenemos mucho tiempo que no vamos, ¿eh? Ay, mi amor, eres tan divino Pero dime, ¿qué ropa empaco? Estar haciendo frío Empaco todos mis bikinis Sí, empácalo todo, todo, ya que todo Porque tú sabes que eso es un clima muy variado En un momento hace sol, en cualquier momento hace frío Entonces, todo, mi amor, todo, todo, yo Ok, mi amor, yo empaco todo Ok, mi amor Ya regreso Dale, mi amor, dale Hermano, tengo una duda Cuéntame qué pasa ¿Por qué tres semanas? O sea, es mucho tiempo Tú sabes que tenemos mucho tiempo que no compartimos Ajá Ya sé que quiere disfrutar Listo, entonces ve, empaca tú también todo, todo, todo Bien, empaco todo Todo es todo Ya regreso Ok, ok Mi amor, ahora sí Espera ¿Qué? Tenemos que tener mucha precaución con el inútil de tu hermana Sí, ya lo sé Un par de miserables van a verme la cara de tonto Ya lo van a ver ¿Estás bien? ¿Qué fue eso? Nada, mi amor El bastón que se me cayó, ya lo recojo Ese estúpido de mi hermano, si no fuera por su herencia Hace rato hubiese acabado con él Mi amor, salgo a la tienda Ya regreso ¿Está bien? Tranquilo Tranquilo Que a mí el que me importa eres tú Al imbécil de tu hermano No lo quiero porque para mí eso no lo queda No sacó nada de mí Cuando me pidas matrimonio Lo voy a dejar Y el dinero de su hermano será tuyo y mío Y nos vamos lejos de aquí Muy lejos Porque ¿Qué va a hacer un ciego con dinero? No le va a servir de nada Nada ¿Qué va a hacer un ciego con dinero? ¿Qué va a hacer un ciego con dinero? ¿Qué va a hacer un ciego con dinero? Listo, amor Ok Le llegamos Ok, entonces nos vamos Vámonos Ok Tengo un poco de hambre Oh Sí Ok Mami, ¿por qué no preparas un poco de comida así? A esta hora ¿Por qué no mejor compramos algo de camino? No, mi amor No tienes nada por ahí preparado Alguna picadera, mi amor Para que comamos Esta es la última comida que nos vamos a dar aquí Está bien Gracias Gracias, mi amor También tienes hambre, hermano Uf Sí Cuidado, eh Ok, hermano Ahí está, bien Gracias Oh, qué bueno El desayuno Toma, amor Sí, son fresquitas ¿De la mañana dijiste? Sí Están buenas Riquísimas Muy buenas Cuéntame, ¿entonces qué? ¿Felices? De verme Súper Ok Que rica Nos vamos tres semanas para la mañana Gracias mucho Me parece poco ¿A ti cómo te parece, mami? Muy, muy bien ¿Qué pasó? Nada Es que me detuve hasta cantar con una semilla Llegado porque Gracias Cuidado porque si no, ¿cómo vamos a llegar a la villa? Así es Bueno, chicos Les tengo una sorpresa muy grande para ambos Y está aquí Hermano Estápalo, por favor ¿Será mi anillo? Míralo, míralo O es billete Si es que cree Que me van a ver la cara de tonto ¿Ah? Un par de sinvergüenzas ¿Y tú? Ni digas nada Hermano, yo te lo puedo explicar ¿Qué vas a explicar? Ella se me metió por los ojos Eso no es cierto Tú tienes que creerme a mí Tu hermano Todo este tiempo Se la pasó detrás de mí Cállate sinvergüenza Todo lo que hice por ti La universidad Ayudando a tu familia Y así me pagas Mi amor ¿Entienden? Él fue quien me sedujo Y tú no estabas lejos, amor Y para ti Si nuestros padres se dieran de cuenta Y estuvieran ahí Revolcándosene en la tumba La sangre pesa más que la hago, hermano Ella que se vaya de la casa Y yo me quedo aquí contigo Pero él no es tu sangre Porque él no pensó en ti Cuando me acusaba Cállese los dos Y déjenmene hablar Cuando fui a operarme Esa era la única La última opción mía Y yo creía que ustedes me querían Y que los amaban Yo te amo Yo no te amo Cállate, te lo dije Y era la última opción Y gracias a Dios La operación fue un éxito Y pude ver Eso era lo que venía Dale esa sorpresa Si me pagan ustedes Se me van de la casa Se me van y punto Ya Pero al menos ¿Al menos qué? Podemos tirar a Villa ¿Villa? Sin vergüenzas Llévate a tus trapos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.